La enfermería española, antes supeditada a otras disciplinas, es hoy una profesión independiente y autónoma, que ha ido ganando en competencias y responsabilidad. Estos han sido algunos de los hitos que han contribuido a su desarrollo. En 1985, Andalucía pone en marcha la consulta enfermera. Cinco años más tarde, el éxito de la iniciativa motiva su extensión a todo el territorio. A cada enfermera se le asigna una población fija, agrupada por familias, y se introduce el concepto de atención a lo largo de la vida. En 2002, España descentraliza su modelo sanitario y las competencias en materia de sanidad se transfieren a cada uno de los 17 gobiernos regionales. Un año más tarde, se reconoce por ley la autonomía técnica y científica de las enfermeras en el ejercicio de sus competencias. En 2005, se aprueba el catálogo de especialidades enfermeras que recoge las seis hoy vigentes. En 2009, Andalucía introduce la prescripción enfermera en su comunidad y en solo cuatro años consigue un ahorro de 4,2 millones de euros. No será hasta 2018 cuando el Gobierno apruebe la prescripción enfermera en todo el territorio nacional y cada comunidad autónoma inicie su desarrollo. La prescripción enfermera es una competencia incorporada al grado universitario. Hoy, las 330.000 enfermeras españolas pueden prescribir. Al final es lo que estamos haciendo, pero siempre con un soporte legal, una base jurídica que nos avale y, bueno, pues no da mucha autonomía porque no tengo que depender de mi compañero para que me prescriba un simple apósito que necesite para un paciente. Nuestras enfermeras pueden prescribir medicamentos no sujetos a prescripción médica, productos sanitarios y medicamentos sujetos a prescripción médica previa publicación de guías de prescripción enfermera. Hasta el momento se han aprobado cinco guías en los ámbitos de heridas, diabetes, quemaduras, hipertensión y ostomías. Además, el Consejo General de Enfermería de España ha desarrollado una plataforma digital e-cuidados que permite a sus profesionales consultar las características e interacciones de todos los fármacos que pueden prescribir. Un proceso en marcha que contribuye al pleno desarrollo de las enfermeras españolas para mejorar la atención y el cuidado de nuestros pacientes. Gracias. Gracias.